Bueno, nos encontramos con Máximo Rearte, director de la Escuela Catamarca de Taekwondo. Máximo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Bueno, se está realizando aquí en el Polideportivo Capital el torneo Catamarca Capital de Taekwondo. ¿Qué nos podés comentar? Bien, es el torneo, la tercera Copa Catamarca Taekwondo ITF, con una concurrencia bastante linda, más de 350 competidores, con escuelas del norte argentino. Tenemos escuelas de Tucumán, Santiago del Estero, de Salta, y una delegación que vino desde La Plata a competir. ¿Cuántas categorías son las que compiten? Hay diferentes categorías, muchas categorías, no te podría dar un número, porque tenemos categorías, dependiendo de la edad, del cinturón de los chicos, hay categorías de cinturones blancos, cinturones amarillos hasta punta azul, tenemos azul a punta negra y categorías de negro. Todas ellas, dependiendo de la edad, tenemos categorías de 7, 8 años, 9 a 11 años, y así hasta adultos y seños. Bueno, ¿qué nos podés comentar para aquel que no está tan al tanto de lo que es el taekwondo? En cuanto a las premiaciones, ¿cómo se da eso? ¿Qué se tiene en cuenta? Bien, al inicio del torneo hicimos una categoría que se llama exhibición, en donde invitamos a todos los chicos que no tienen la experiencia, y sí, para que vayan viendo lo que es un torneo. Bueno, en esta categoría hicimos pequeños movimientos fundamentales, unos movimientos, unas patadas, algo básico, eso fue para todos los chicos que nunca habían competido, para que vayan insertándose en lo que es el ámbito de la competencia. Después de eso tuvimos la competencia de infantiles, en la que dividimos una categoría de circuito, la que llamamos, en donde los chicos que aún no se animan a hacer forma y combate tradicional, hacen un circuito preestablecido, saltando con hitos, pateando escudos y demás, y después está la competencia tradicional, donde se hacen formas y luchas. Las formas son movimientos preestablecidos, que tienen, según el cinturón, tienen una forma, y con eso van compitiendo los chicos. Y después la parte de combate ITF que tenemos acá, que es continuo, de un minuto y medio. ¿Cómo se lleva a cabo la logística de este torneo, la organización en sí? La organización está a cargo de nuestra escuela, la Escuela Catamarca Tecumot F. Por mi parte, tenemos la colaboración de Taekwondo Génesis de La Plata, el apoyo de la Federación Últica de A, del maestro Fausto Mercado, y bueno, el apoyo del municipio, el director de alto rendimiento, Mariano Brunello, el señor Guillermo Perna, también tenemos el apoyo de Capital, bueno, de Provincia, a cargo del señor Soria, el apoyo de Capital, a cargo del señor Matías Soria, el director de infraestructura de acá del Polideportivo, de... Cortá la vida, no me acuerdo si soy malo. La Batelli, ¿te acuerdas de su nombre? Daniel. Daniel. Y tenemos el apoyo, bueno, también gracias a Daniel La Batelli, que nos dio el lugar para poder hacer este torneo. En cuanto a la solvencia económica que necesita, ¿no?, el torneo para desarrollarse, ¿qué nos podés comentar? Bien, tenemos un gran apoyo desde el municipio de la capital, al señor, bueno, Mariano Brunello, que nos pudo solventar todos los gastos de este torneo. También, bueno, es un torneo que se solventa por medio de los papás, los papás pagan una inscripción para poder competir y, bueno, solventar todos los gastos que tiene esto, jueces, premiación y demás. Muchísimas gracias, Mariano. Hasta como tal. Muchísimas gracias a ustedes por difundir este deporte y ojalá podamos verlo en todos los eventos que tengamos. Joderás, no me... Música 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 Gracias.